Hola, yo soy Vicky, fundadora y directora de la Escuela de Alimentación Energética Alquimia en tu Plato y te recomiendo este método porque va a suponer un antes y un después a la hora de entender las plantas y sobre todo las plantas medicinales y cómo estas nos pueden ayudar a incrementar nuestra salud, a potenciar nuestro sistema inmune y bueno, cómo pueden formar día a día en tu vida. Entonces, este método para mí ha supuesto un antes y un después a la hora de ver las plantas, de entenderlas y de saber cuidarlas. Por primera vez he sido capaz de tener una albahaca en la cocina sin que se me ponga nada y ya tengo preparado una parte del huerto para empezar a plantar aromáticas y plantas medicinales. Entonces, además del curso ser súper completo con un montón de conceptos nuevos, Raúl es un profesor que se implica al 200% en tu aprendizaje, en que te queden todos los conceptos claros y en que pases a la práctica. Entonces, si realmente quieres aprender sobre las plantas medicinales, ver cómo las puedes implementar, qué plantas te van mejor a ti y cuáles puedes tener en tu casa que les vayas a dar buenos usos y revolucionar tu salud con las plantas medicinales, te recomiendo este método al 200% porque va a cambiar tu vida.